Este domingo en una ceremonia histórica El Papa Francisco realizó la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II ¿Cómo fue este acto? Vamos al reporte en directo con nuestro enviado especial al Vaticano, Jorge Gestoso Adelante Jorge La Iglesia Católica tiene este domingo dos nuevos santos Con la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII En un evento histórico Hoy fue el domingo de los cuatro papas aquí en el Vaticano Ya que en el acto estuvieron presentes Benedicto XVI El Papa Francisco y obviamente Juan Pablo II y Juan XXIII siendo canonizados Una forma que para muchos analistas ha sido una estrategia del Papa Francisco Para mostrar que si bien esos dos papas que representaban visiones diferentes de la Iglesia Quedaron unidos en una Iglesia que definitivamente trata de mostrarse cada vez más incluyente Y cada vez más abarcadora Jorge Gestoso, Telesur, el Vaticano Pues no se han confundido de cadena A pesar de las imágenes que hemos visto de la canonización ayer en Roma De los papas Juan XXIII y Juan Pablo II Estamos en Teleca y estas imágenes eran nada más y nada menos De una cadena pública de varios países como es Telesur Donde fundamentalmente el gobierno bolivariano es el principal financiador Vamos a hablar hoy de religión De religión en diferentes vertientes Y para eso tenemos aquí a varias personas Varios compañeros y amigos Que vamos a hablar de este tema Ayer vimos en Roma Decían que había 800.000 peregrinos Yo no sé, a simple vista Y teniendo en cuenta las dimensiones de la Plaza de San Pedro Eran mucho menos de lo que de las personas que llenaron las calles de Madrid el 22 de marzo Pero la información es la información Y ya aprovecho para dar la bienvenida aquí a estos compañeros Bueno, Enrique Ruiz del Rosal Que es hasta hace poco, ¿no? Presidente de la asociación Laica de Rivas Y a su presidente Actual Actual Fernando Arias Buenas tardes Por lo dos me une una buena amistad Pero con Fernando antiquísima Muy vieja Muy vieja, ¿no? Oye, lo primero que os quería preguntar Es Ayer estuve viendo el telediario de la televisión española Una cadena pública Y fueron, como yo conté, del orden de 20 minutos 20 minutos Dedicados a este tema Esto es de recibo, es ¿Lo comento yo? Sí, sí, comentalo tú Hombre Independientemente de que De que Los católicos Tengan derecho a elegir sus modelos de comportamiento Y considere que Juan Pablo II Obedece a esas A esos A esos cánones, ¿no? No olvidemos Que este señor es uno de los protectores de la pederastia de forma oficial O también el asunto de Monseñor Osvaldo Al que le dejó el pan y la sal Romero Perdón, el Monseñor Romero Al que le dejó el pan y la sal Pero independiente de eso Hay una cuestión clara Teóricamente estamos en un país Que es no confesional Y sucede que también Curiosamente Cada vez que hay un acto de naturaleza religiosa La jefatura del Estado A través de la persona que La máxima autoridad del Estado Junto con una buena cohorte de ministros Se presentan Allí donde hay un cardenal Allí donde hay un obispo Les encanta decir eso A título particular Pueden hacer lo que quieran Nosotros ni entramos Ni salimos en el asunto Pero claro Cuando van representando Al conjunto del Estado Un Estado en el que No solo hay católicos Hay personas de muchas De múltiples creencias Incluso personas Que no tienen creencias despedidas Creencias de otra naturaleza Nos parece una auténtica ofensa Y una auténtica burla El que Los recursos públicos Televisivos Los símbolos públicos Y la representación de política Se vincule a unas creencias concretas Parece auténticamente catagoso Por cierto Parece que en estas ocasiones Los papás perdonan De términos pecadillos Que algunos jefes de Estado Habían podido cometer En el camino Sí, sí, sí Hay algunos que tienen bulas Y quiero recordar Que desde el siglo XV y XVI Los reyes españoles Se definen Tienen el título De majestad católica Desde los llamados reyes católicos Que fue una concesión Del papa Alejandro VI Hacia los reyes católicos Pues desde entonces A los reyes españoles Se les llama Majestad católica Son coherentes Con su historia Y con su Ahora Que utilicen Como ha dicho Enrique Los recursos del Estado Para hacer bandera De esa confesionalidad A pesar de lo que dice La Constitución Es un escándalo Habría que decir Perdona Habría que decir Que en ese contexto No solo a los laicistas Sino al conjunto De la población Ese comportamiento político No nos representa No podemos sentirnos representados Por una jefatura del Estado Que está continuamente contaminando Con sus comportamientos Y sus creencias particulares Al conjunto de la población Bueno Estamos Ya prácticamente Entrando en el mes de mayo Vendrá el 1 de mayo Que es una fiesta De los trabajadores Pero el día 25 Tenemos elecciones Vosotros creo que tenéis Una vinculación estrecha Con una organización Que es Europa Laica Y Desde el punto del laicismo Y desde el punto de vista De vuestra asociación ¿Qué planteáis A las diferentes fuerzas Políticas Que tendrían que aplicarse En Europa Y en sus programas? Pues Nosotros tenemos Una cierta experiencia En este tipo de planteamientos Hacia Europa Porque ya participamos En su momento En un encuentro Facilitado por Izquierda Unida En Bruselas Un encuentro con laicistas Europeos Y De resulta De aquel encuentro En Bruselas Salió un pequeño Un pequeño Muestrario De peticiones De lo que nosotros Exigiríamos A una Futura Europa Que no solo está por construir Es una entelequiedad Como se está planteando ahora Esta Europa de los mercados Nosotros teníamos Claro una cuestión El eje fundamental El eje fundamental De la construcción De la nueva Europa Que digo Está por construir Y desde luego No es esta Que están construyendo Debería de pasar Por una ausencia total De identificación De todos los estados De todas las actividades públicas Con ningún tipo de creencias Cerencias particulares Digo católicas Digo anglicanas De ningún tipo En ese sentido Tampoco es admisible Exigimos Que los representantes políticos No se vinculen Independientemente De sus creencias particulares De sus convicciones particulares No se vinculen En sus actos públicos En calidad de representación De los ciudadanos Y de las ciudadanas No se vinculen En ningún acto confesional No se Fundamentalmente No se identificen con ello Creemos también Que las iglesias No deben financiarse Ninguna creencia particular Debe financiarse Con cargo Al erario público Y junto a esa exigencia Lógicamente Hay toda una batería De privilegios económicos De los que goza La iglesia católica En España Pero también En otros países De exenciones fiscales Y de exoneraciones fiscales Que sitúan A esas creencias particulares En ventaja económica Respecto a otras creencias Y por tanto Creemos que no debe haber Privilegios fiscales Ni exenciones fiscales Para ninguna creencia Y por último Algo que es de cajón Nos parece que la religión Como tal Debe estar fuera de la escuela Y entiéndase La religión como asignatura La religión confesional Creemos que es un atentado A la libertad de conciencia Y contrabir además Todos los principios Todos los principios internacionales Y constitucionales De nuestro ordenamiento En el intento de hacer Una constitución europea Había un planteamiento Muy fuerte Que era que hubiese Una referencia A la cultura A las raíces cristianas De Europa Tenemos que hay Estados Que son confesionales Con un pedigrí democrático Intachable Bueno, también son monárquicos Como es Inglaterra Parece que querían Revisar de alguna manera Esta situación O sea que la impronta Religiosa Fundamentalmente No la impronta religiosa En la que pueda Participar El ciudadano común Sino La vinculación A los estados Incluso En este intento De construcción Europea Es muy fuerte Sí, efectivamente Hubo un intento De vincular A Europa Con sus raíces Cristianas Profundas Afortunadamente Estaba el Estado Francés Que a pesar De Sarkozy Que estaba En la presidencia De la República En aquel momento Pues las Las grandes Profundidades Laicistas Del Estado Francés Que vienen De la revolución Francesa Impidieron Que ese intento De algunos Por ejemplo José María Aznar Pues Llegaran A buen puerto Y como tú dices Es verdad Que hay estados En Europa Inglaterra Dinamarca Que son Que la El Reino Unido Para ser más exactos El Reino Unido Es verdad El Reino Unido Y Dinamarca Que siempre se olvida Pero Dinamarca En su constitución Es Es un Estado Confesional De la Iglesia Evangélica O como se llame Pero Es un Estado Que tiene una Religión oficial Bueno ¿Y qué me contáis De cuando el Estado Se pone a hacer De recaudador De la Iglesia? Bueno Es el caso Bueno De la Iglesia Y de otras organizaciones Aunque tengan Un carácter social Algo que es Precisamente Lo que dice La Iglesia Para Reivindicar Ese privilegio De que el Estado Le recaude Los fondos Si efectivamente Tal como está Configurada La declaración De la renta Pues es Un nuevo ejemplo De ese privilegio Que Que tiene La Iglesia Católica En el que El Estado Hace de recaudador De su Aportación Y es muy importante Decir Que lo que aporten Las crucecitas Que marcan Los católicos O las personas Que quieren Aportar Sus impuestos A la Iglesia Católica No están Aportando Un euro Más Para la Iglesia Católica Sino que Se está Detrayendo Ese 0,7 De su De su Cota íntegra Se está Detrayendo De los Presupuestos De los ingresos Del Estado Para Dedicarlos A la Iglesia Católica ¿Cuánto fue la Cuantía El año pasado Por ejemplo? En la Cuantía Gira en torno A los 200 El año pasado Fueron 247 Millones El año pasado La declaración Correspondente El año pasado Y la última Declaración Ha sido En torno A 250 Millones De euros Pero Quizá Convendría Aclarar Que Estos 250 Millones Que van Para lo que Ahora vamos A ver Que van Es una Mínima parte De los Más de 10.000 Millones De euros Que se derivan Que se desvían A la Iglesia Católica De los presupuestos Del Estado Que es distinto Que siempre se olvida Cuando hablamos De estos 250 Millones Quizá ahora no tenemos Tiempo de hablar Pero vamos Hay toda una batería De los 4.000 millones Que se dan a la enseñanza Concertada Católica Los dineros De los 1% De los 1% De los 1% De los 1% De todo lo que Produce la economía Durante un año Es una cantidad Tremenda Dicho eso Estos 250 Millones Hay que tener Claro que El privilegio De la Iglesia Católica No es solo Subcionar Esos 250 Millones De los presupuestos Del Estado Como ha dicho Fernando Muy bien Sin poner un duro Ningún católico Porque eso es De los impuestos De los españoles Sino que Eso es para pagar Fundamentalmente Los sueldos Y la seguridad social De los obispos Y de los curas Es decir Así de claro Son remuneraciones La parte del león De esa cantidad Se va para eso Obviamente También financian Luego La publicidad De la HITPROP Toda la publicidad Y propaganda De las campañas Estas Que suelen costar En torno a 5, 6, 7 billones De euros Pagan sus universidades Católicas Etcétera Pero fundamentalmente Para pagar Sueldos y salarios De los obispos Y del clero Por tanto Nos parece algo En un Estado Que se declara Confesional Nos parece Completamente Sagrada Bueno Hoy nos hemos enterado Que en Rivas En vuestra ciudad O Debo decir En vuestro pueblo Pero No, ni se te ocurra Ni se te ocurra En vuestra ciudad La Comunidad de Madrid Ha sacado una nota De prensa Donde se va a construir Un nuevo colegio Donde No se dice muy bien Es que es un colegio Al parecer Vinculado Al catolicismo Más ultra Y que lo plantean En plan de propaganda Y animando A los padres Y a los chavales A apuntarse A ese colegio Cuéntanos Bueno, pues fue A raíz de una nota De prensa Que salió publicada El 14 de abril Para más coña Pues la Comunidad de Madrid Esas fechas No las tienen en cuenta Ya Pues publica una nota En el que dice En el que dice En el que dice que por fin No lo dice con esas palabras Pero está detrás La Comunidad de Madrid De que haya un colegio Religioso En Rivas Pues desde que Esperanza Aguirre Consiguió La presidencia En el año 2003 Y bueno Pues se comunica A través de esa nota De prensa Que el año Que viene El curso que viene En septiembre Va a estar construido Un colegio Católico Además católico Ultraortodoxo No sé cómo llamarle Es de los llamados Kicos Que son Pues Esto se están construyendo Últimamente Porque luego vamos a hablar De un cementerio De los Kicos Que van a hacer en Carabanchel Ya Bueno Pues Pues comunica Eso Que va a haber un colegio Que está creado ya Está creado judicialmente Digo judicialmente Jurídicamente Es decir Tiene su efecto Además tiene ya Los conciertos Concedidos Por parte de la Comunidad De Madrid Y el edificio No existe No existe todavía No existe Ni hay perspectivas De que exista Ese centro Porque Por las evaluaciones Que se han hecho En la ciudad Pues efectivamente Tienen una opción De compra De un solar Privado Digo privado Porque desde luego El Ayuntamiento De Rivas Rechaza absolutamente La idea De ceder Suelo público Para un colegio Concertado Como se ha hecho Por ejemplo En Madrid Capital Entonces Han hecho Una opción De compra Para un Solar Privado Donde pretenden Construir el colegio Pero ese solar Que han comprado O que han intentado Comprar Es un solar Que está calificado Como residencial Es decir Es un solar Donde solo Puede haber Viviendas Y ahí Quieren construir Un colegio Y el otro día En el pleno Municipal Que hubo El miércoles Pasado No El jueves Pasado En Rivas El alcalde Fue muy Tajante Y es Que Para que eso Sea posible Lo primero Es que el propio Ayuntamiento Tiene que cambiar La calificación De ese suelo Para dejar Que se construya Un colegio Un colegio Ahí en ese solar Y el alcalde Dijo Tajantemente Que eso No se podía Que no se iba a hacer No, pero Lo que indica En todo caso Este asunto Es el papel De una institución Como es la Comunidad de Madrid No ya de promotor A nivel de construcción Sino a nivel Casi Moral De De este proyecto De ponerse Por delante del proyecto A la cabeza De la manifestación Para que Un Se haga un colegio Sin que Reúna Ni siquiera Los requisitos Legales Para poder construir Sí, no Yo creo que es una táctica Que estamos observando En el último decenio En la Comunidad de Madrid Es que además Es una táctica clara En el último decenio En los últimos 15 años Es decir Se trata de cercenar Todo lo público Se ha visto con la sanidad pública Se ha visto con la escuela pública Y Poner todos los obstáculos posibles Para conceder colegios públicos En determinadas zonas Y a continuación Es decir Bueno, como hay demanda Solvente O hay demanda social Va a figurar La palabra Sí, la demanda social Tal cual En la nueva ley Que está preparando El Partido Popular Como hay demanda social Vamos a hacer un colegio Pero vamos a hacer un colegio Yo impongo las condiciones Yo creo que es Está claro Es cargarse en la enseñanza pública Por la vía de detraer Recursos económicos Y también personales Y trasvasarlos En la enseñanza privada Está clarísimo Bueno, hoy vamos a hablar De aspectos Que pueden resultar Novedosos Ahora en vuestra entrevista Y en la que nos va a suceder Que Por ejemplo Vosotros No sois partidarios De que Tampoco se marque la casilla De para otros fines sociales Que es lo que Una parte importante De la gente hace ¿Por qué? Bueno A nosotros nos parece Que Todo lo relacionado Con las políticas sociales Debe ser algo Que Decidido En el foro En el que Los ciudadanos Eligen a sus representantes Y por tanto En el parlamento Debe ser objeto De una política pública Global En el que se discuta Con los citagógrafos Con los citagógrafos Cuáles son las necesidades Reales Y en el que haya la posibilidad Como en la elaboración De los presupuestos en sí En el que haya la elaboración De la posibilidad De elaborar ponencias En el que Se pueda discutir Haya contraponencias Etcétera Creemos que esto Debe formar parte De la política Del Estado Todo Estado De decir Estas son nuestras necesidades Dotacionales Desde el punto de vista social Lo que no es de recibo Es que Se plantee Que las necesidades sociales Se van a Se van a atender En función De que Los ciudadanos De forma Gratuita O caprichosa Pongan una X o no Supongamos la hipótesis De que En la declaración De la renta Del año que viene Nadie pone una X En la casilla De necesidades sociales ¿Qué pasa? No se atendería Ningún proyecto social Completamente estúpido Es absurdo Es decir No tiene ningún sentido Que la política social Depende Dependa De que Graciablemente Un ciudadano Pueda poner una X Por tanto Hay que tener claro Claro Hay gente Es que Efectivamente Atienden proyectos De tipo social Claro Ojo Y deben Tenérselos bien Nosotros Somos conscientes De que Con determinados proyectos De alguna de esas ONG Se atienden Auténticas necesidades Lacerantes En las que hay muchas personas En el límite Pero una cosa es esa Y otra es que Nos dejemos abandonar Con armas Y con bagajes A la caridad Y digamos Bueno Como el Estado No lo da Echémonos en manos De la caridad Y olvidémonos De la justicia Nosotros creemos Que hay que seguir Siendo beligerantes Es más Las propias organizaciones Sociales Se quejan Primero porque Están diciendo Ya en Cataluña Oiga que Como estos gastos Están descentralizados Yo quiero mi parte De mis ONG sociales Con lo cual Ya está viendo Porque es que Haciendolo Nosotros somos Una asociación A nosotros Porque no Claro Y además Dice Es que Haciéndolo De forma centralizada Va todo A las organizaciones Grandes Y es que Hay muchas Pequeñas Organizaciones Que tienen necesidades Concretas Y por tanto Las mismas ONG Lo están diciendo No nos interese Y queremos que lo haga El Estado Como política pública El principal argumento Es que Esto no es sino Una excusa Para legitimar La cruz De la iglesia Ese es el origen Cuando surgió El tema de las necesidades Social Se dijo Hombre Es que le estamos Dando la parte De león a la iglesia Y bueno pues Venga Otras necesidades sociales Haciendo ver Que el dinero De la X Iba a necesidades Las necesidades de la iglesia Y eran sociales Y como ya hemos visto No tiene nada de sociales Son sueldas Y salarios Y seguridad social De los juras Y de los autores Y otros fines sociales Pues para repartirla De manera discrecional Bueno Nos queda muy poco tiempo Pero por lo menos Para saludar Y es ¿Cuál es la actualidad De la Asociación Laica de Rivas? Y en qué proyectos Y actividades Estáis en marcha? Sí Bueno pues La asociación nuestra La Asociación Laica de Rivas Nació en 2006 Es decir Que ya tiene unos pocos años Y su función Y su objetivo fundamental Es promover el laicismo Y la lucha por la laicidad Del Estado Y empezando por nuestro municipio En la sociedad Y en nuestra ciudad En particular Dirigida a la juventud A la juventud Porque en nuestra ciudad Es muy alto El porcentaje de chavales Jóvenes Adolescentes Y jóvenes Que hay Y uno de los proyectos Que tenemos en marcha Y que desarrollaremos En mayor medida El curso que viene Es un taller Un taller de introducción Al laicismo En los institutos De bachillerato En los institutos De enseñanza secundaria Dirigido a alumnos De cuarto de secundaria De introducción al laicismo Del concepto del laicismo Y de todos los principios del laicismo Separación iglesia-estado Libertad de conciencia Y autonomía moral De los individuos Bueno pues oye Muchas gracias Por aquí pasáis periódicamente Sobre todo Coincidiendo con este periodo De la prensa De la renta Por mayo todos en casa Por mayo todos en casa Así que vamos al siguiente vídeo Y al siguiente tema Gracias Los vecinos de Carabanchel De los que creemos Se van a lucrar la iglesia Y el ayuntamiento De la prensa Nos estamos de acuerdo Y pedimos que se utilice Este campo Que además Parece ser Que es zona En parte En gran parte Es zona verde En el plan de humanismo Y estamos movilizándonos Y estamos movilizándonos Para que esté Un curso que beneficie Socialmente O al barrio O a la sociedad Pero que no se lleve a cabo Este tema La parroquia está vinculada A los chicos Y aquí tienen un centro De reunión De los chicos De toda España Eso es lo de Madrid Ahí vienen Con tocares Y hacen Sus azos Y la otra parte Hay ahora mismo Una discusión Porque parece ser Que pueden costumar Pero sin ánimo De cuando Mañana A las 12 Hemos vuelto a quedar Los vecinos En este sitio Y el día 4 Tenemos pedido A la delegación De gobierno Otra concentración Porque viene Rocco Varela Supuestamente A poner la primera piedra De Este No se muera Que le entierran Ahí Este 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 A firmar A firmar A firmar Vamos Perdón A firmar Aquí Venga A firmar Aquí A firmar Aquí Vamos A firma A firma A firmar Y A firma A firma A firma Tiene un resorte, te digo ya o veas. Está detenida. Cero. Pues sí, el hecho religioso está en los telediarios, en las páginas de información escrita, en las radios. No solo es la canonización de los papas, la declaración de la renta. Hemos visto también esta información sobre el proyecto de construcción de un cementerio en Carabanchel de los Kicos. Pues precisamente mañana hay una movilización vecinal en contra de este proyecto que se va a continuar el próximo domingo. Quizá estos temas, y eso es lo que vienen a plantear de alguna manera a nuestros próximos invitados, no tendrían razón de ser si hubiera una verdadera información, un verdadero debate, una verdad formación sobre las creencias, sobre lo religioso, lo religioso, etc. Bueno, estamos aquí ahora con José Luis Romero y con José Ángel Paniego. Los dos son autores de este libro, Religión e Irreligión en la escuela. Nadan un poco a contracorriente, bueno, nadan un poco, nadan bastante a contracorriente, en un momento donde, como hemos visto anteriormente, la Iglesia Católica y los poderes públicos que le son afectos tratan de introducir la religión católica en las escuelas, construyendo, dando privilegios, etc. Y también en un momento donde hay una corriente absolutamente opuesta, con una referencia clara al caso francés, de que la religión tiene que estar fuera de la escuela. Bueno, pues este libro, además tiene un subtítulo que es Un modelo democrático de formación. Bien, oye, lo primero que digo, ¿para qué tiene que salir la escuela? Para formar ciudadanos. Ese yo creo que es el proyecto de la educación, ¿no? Tanto en la modernidad, en la ilustración, como en la antigua paedilla griega. Y por lo tanto tendrán que tener a mano, digamos, aquellos conocimientos o aquella información que les permita, primero, discriminar, segundo, valorar, en fin, en definitiva, maniobrar en una sociedad compleja como la actual y poder elegir con mayor libertad y conocimiento. ¿Vosotros qué modelo defendéis? Pues creo que se ha producido un craso error en cómo se está enfocando la educación religiosa. Un niño que sea hijo de católico, de musulmán o de budista, pongamos que es de musulmán, ¿qué es lo que oye en casa que el islam es lo bueno? Y lo demás, según lo tolerante que sea su padre, es un error o incluso algo que hay que estirpar de la faz de la tierra a sangre y fuego, y que el catolicismo es malo. Luego le llevará probablemente a las catequesis, a las mezquitas, y volverá a oír el mismo mensaje. Luego le llevará probablemente a otros centros de socialización, campamentos de verano, colegios que defiendan esta estructura. Comentábamos antes que en Rivas se está construyendo un colegio asociado a los Kicos. Bueno, pues ese es un poco el planteamiento que se está haciendo. ¿Y qué hace la escuela? Por un lado hay una opción que dice, bueno, pues por si esto fuera poco, contratamos un profesor en función de lo que quieran los padres para seguir adoctrinando en esa línea. Yo he ido a profesores de religión, algunos hacen un discurso tolerante, es cierto, pero algunos decir que tal religión debería estar hasta prohibida en España porque es anticonstitucional. Esa es una opción. Y la otra opción es decir, nos lavamos las manos, somos neutrales, que es lo que está pasando en Francia. ¿Y qué está pasando? Que no hay un acuerdo, no se fomentan ciudadanos, que es lo que decía José Luis. Se fomenta un enfrentamiento en Francia entre los musulmanes de segunda generación, que son musulmanes pero se siente franceses, y los grupos católicos más ultraortodoxos, está aumentando el racismo, los grupos xenófobos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues conocer, y la escuela tiene que implicarse en conocer, y decir desde muy pequeñitos, oye, mira, hay todas estas opciones. Piensa, piensa racionalmente, sin miedo, porque muchas veces nos adoctrinan. Piensa que, por ejemplo, unos dicen que te mueres y vas al cielo católico. Otros que te reencarnas. Otros que vas al Valhalla y te pasas por la mañana peleando y por la noche en un banquete. Otros dicen que los midiclorianos que forman tu cuerpo pasan a otra entidad viva. Es lo de la guerra de las galaxias. Pues hay un 3% de australianos que dicen que creen en la religión Jedi, la de la guerra de las galaxias. Otros dicen que no hay nada. Ponte a pensar. Y en el momento en que conseguimos que un chaval se ponga a pensar, ya entramos en la sensatez. Oye, y en este esquema, lo que es la irreligión, lo que puede ser el ateísmo, ¿estaría en pie de igualdad con el resto de planteamientos filosóficos? Sería otro sector, ¿no? Dentro de los planteamientos que abarcan a esta dimensión religiosa e irreligiosa, pues las posturas irreligiosas serían otro sector, ¿no? Entre otros, claro que sí. Oye, vosotros planteáis incluso en vuestro libro una serie de ejercicios, ¿no? Que se deberían desarrollar con este esquema, con este modelo de formación, ¿no? Cuéntanos algo, cuéntanos algo. Son ejemplos que, bueno, lo contará mejor José Ángel, ¿no? Pero son ejemplos muy didácticos, muy pedagógicos, ¿no? Muy ilustrativos, ¿no? A veces en forma de cuentos, de noticias que han salido en los medios de comunicación, ¿no? Y que ilustran, yo creo, de manera bastante adecuada, pues lo que queremos ilustrar con el libro, ¿no? La necesidad de conocer las distintas opciones, en primer lugar, tener una perspectiva crítica respecto de ellas. Y yo creo que estos ejemplos ayudan bastante, son muy sencillitos y muy amenos. Oye, perdonadme, pero ¿qué tipo de profesorado se necesitaría? De luego, un profesorado que ahora mismo no existe, ¿no? Sí, no existe o sí existe. Por ejemplo, el profesorado de filosofía te habla de pensadores cristianos, porque están en la historia de la filosofía, como Agustín de Tagaste, como toda la escolástica medieval, por ejemplo, y te habla de pensadores ateos, como Marx, como Nietzsche, que además entran en selectividad, o sea, que hay que sabérselos, ¿no? Y te habla de todo tipo de pensadores. Este profesorado, no decimos que adoctrina. El profesorado de religión, tal como está seleccionado, está seleccionado para transmitir esta es la doctrina correcta y esta es la verdadera, y además, sin crítica, es perfecta, no tiene ningún error. El profesorado de filosofía, por el contrario, te dice, esto dice este señor, esto se le critica, esto se le alaba, piensa. Oye, ¿qué diferencia hay entonces respecto a lo que puso en marcha el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de Educación para la Ciudadanía? Bueno, este es un proyecto yo creo más centrado en la... El proyecto de Educación para la Ciudadanía era, en realidad yo recuerdo cuando vi el programa, cuando salió el boletín oficial del Estado, era la antigua asignatura de ética, básicamente, se le añadía educación vial, recuerdo que había un tema, y recuerdo que el profesorado de filosofía, que eran los que tendíamos más a dar esta asignatura, nos sorprendió bastante de toda la polémica que se había montado, cuando digo, bueno, si es el mismo programa de la asignatura de ética que puso el Partido Popular, solo que le han cambiado el nombre y luego, bueno, han cambiado también algunas cosillas más que ya no son de tipo curricular. Bueno, esto se centraría más en la... Quizá lo más parecido sería la asignatura actual de Historia y Cultura y Religiones, que se planteara como alternativa a la religión, en este caso se trataría de que no fuera alternativa, se trataría de que incluyera una dimensión no solo expositiva, sino también crítica, de análisis racional de las distintas posturas, y que tendría que ser complementada con otras asignaturas, como pueda ser filosofía, como pueda ser historia, como pueda ser, también, por qué no, quizá educación para la ciudadanía, de manera transversal o en otros años. Quizás hay tres cosas que son muy importantes. Una es vacunar contra el fanatismo, contra el creerte que tú tienes la verdad absoluta, que eso es una de las cosas que, por ejemplo, no se hace en la historia de la filosofía. Por poner un ejemplo, es muy bueno que un cristiano oiga alguna vez que en la Biblia se dicen cosas contrarias a los derechos humanos. Por ejemplo, en el Levítico 25 se habla de que tú puedes tener esclavos, se defiende la esclavitud. En diversos momentos, en la guerra contra los madianitas, en Jericó, se propone un genocidio asesinando a mujeres, niños, y en Jericó hasta las vacas y las cabras. Eso es bueno. Probablemente no deje de ser cristiano, pero sí deja de ser fanático. Hay que vacunar contra el fanatismo. Y luego hay que ver que en todos los entornos, en todos los ambientes, también tienen sus virtudes. Es una vacuna contra la intolerancia. Es terrible ver el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. En Palestina, entre judíos y musulmanes. Y dices, no es muy distinto el Corán y no es muy distinta la Biblia. Entonces, esos dos elementos son fundamentales. Y hay un tercer elemento. Normalmente, no solo llegamos a través de la cabeza, sino también a través del corazón, de los sentimientos. Y normalmente, cualquier grupo, religioso sobre todo, sabe utilizar muy adecuadamente técnicas que podríamos a veces llamar en algunos grupos de lavado de cerebro. Como la pertenencia al grupo y sentirte a gusto. Por ponerte un ejemplo. Muchas veces oiremos frases del estilo. Un día Dios te dirá, yo te lo he dado todo y tú me rechazaste. Pero entonces será tarde. Esa frase tiene mucho peso en la convicción. No está diciendo, el cristianismo es racional por esto, por lo otro. No está llegando a la razón, está llegando al corazón. ¿Qué está haciendo? Pues, por ejemplo, ahí está latente el miedo al infierno, el miedo a un determinado castigo. Te da miedo. Ahí está latente cosas como Dios, que te ha dado la vida, que es tu padre, y hacer algo malo a un padre es algo que te hace sentir mal. Ahí está. Una de las cosas que parece muy tonta, pero tiene mucho efecto. Será tarde, tú te puedes morir mañana. La angustia, el no darte tiempo a pensar, es uno de los mecanismos que se usan con frecuencia. En esa frase tan tonta, si la analizamos más en profundidad, podemos encontrar un montón de mecanismos y de formas de manipulación. El tú siempre, te digo esta, como te digo, tú siempre has hecho no sé qué cosas, ¿cómo que te vas a cambiar ahora? ¿Qué disgusto le vas a dar a tus padres, a tus amigos, a tu familia? Todos esos elementos son elementos irracionales y probablemente tienen muchísimo peso. Bueno, el resultado de un modelo educativo, de formación, por lo que tú estás planteando, ¿qué daría como resultado? Más personas que siguieran cualquier tipo de superstición, de creencia basada en la fe, personas sumisas, temerosos de un ser superior, o personas críticas que estuvieran más de parte, de cosas que estuvieran científicamente contrastadas, etc. Personas más libres para elegir, personas con un mayor y mejor conocimiento y por lo tanto más capacitadas para, bueno, pues a lo mejor decido tener esta fe, pero soy consciente, más consciente de lo que estoy eligiendo. A mí me parece, Paco, que el mayor problema es que vamos en el sentido contrario, es decir, con independencia de las preferencias personales de cada uno, la religión, en muchos casos, llena un hueco que en el ser humano es inevitable, y es que necesitamos darle un sentido a la existencia. Lo podemos encontrar en la religión, es quizá el modo más antiguo, lo podemos encontrar en la filosofía, lo podemos encontrar en la ciencia también. Cualquiera de estas tres variantes, por ponerlas más significativas, lo que hacen es tocar algo que es inevitable en el ser humano, y es esa necesidad de tener una cosmovisión de cómo es la realidad y darle un sentido a la existencia. El problema es que estamos yendo a tener una religión, una postura confesional y a crítica en la religión, y sin embargo los espacios de crítica, como puede ser la filosofía, están desapareciendo. Es decir, el problema de la 11 no es solamente a nuestro entender que, por ejemplo, la religión pasa hasta segundo de bachillerato y de manera confesional y de manera que se evalúa para la selectividad o la reválida o lo que finalmente haya, sino que es que desaparece, va menguando el peso del espacio crítico en las asignaturas. La filosofía se ha visto recortada a la mitad, y es la única asignatura donde tienes un poco de reflexión epistemológica sobre la ciencia, sobre la religión, sobre el pensamiento humano, sobre lo que son precisamente estas cosmovisiones y esta dimensión existencial del ser humano. Bueno, pues muchísimas gracias. Si queréis conocer más las ideas que han estado expuestas en estos minutos aquí en el programa, pues aquí tenéis el libro, Religión y religión en la escuela, hay varias librerías en Madrid, Marabunta, Traficante de Sueños, donde se está difundiendo, solo cuesta 10 euros. Si me permites, el viernes 9 a las 7 de la tarde en el Club de Amigos de la Unesco, Alcalá 20, haremos una presentación para todo el que quiera pasarse, conocer más de la propuesta. Muy bien, aquí ha salido también la 11 y precisamente ayer por las calles de Madrid, la marea verde, contraria a la ley VER, salió a la calle, esta vez acompañada por otras mareas, la marea blanca, la marea naranja, la marea granate, y os dejamos con un vídeo resumen de lo que fue esta nueva jornada de movilización. ¡Gracias! 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 ¡No se vende! ¡Se despiende! ¡Sanidad! ¡No se vende! ¡Sanidad! ¡No se vende! ¡Se despiende! tan por el culo que se ve, tan por el culo la reforma laboral. ¡Si se puede! ¡No la reivindicación se puede! ¡La sanidad para todos! ¡La sanidad para todos! ¡La sanidad! ¡La sanidad! ¡La sanidad! ¡La sanidad! ¡La sanidad! ¡La sanidad! ¡Norte, azul! ¡Neste, oeste! ¡La luz, brasileño! ¡Muestre lo que muestre! ¡Con la tierra nos quita la vida! ¡Para no! ¡No nos vamos a dejar tumbar! ¡Nos vamos a levantar! ¡Si, si! ¡La fábrica en Madrid! ¡Si, si, si! ¡La fábrica en Madrid! ¡Si, si, si! ¡La fábrica en Madrid! ¡Si, si! ¡Si! 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 ¡Si Estamos en campaña de matriculación. Matriculaturismo y la fuerza política. Gracias. ¡Aplausos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Nuestra sangre no se negocia! ¡Esto le decimos a la cruz roja! ¡Con nuestra sangre no se negocia! ¡Esto le decimos a la cruz roja! ¡Con nuestra sangre no se negocia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!